Jesucristo es Rey de mi vida desde que le acepté como mi Señor desde antes de nacer me condució ahora que tengo la seguridad de que es Dios yo le adoro el Espíritu que por ahí para siempre yo le adoraré y en gratitud le daré alabanza a mi Señor porque me ha dado una vida plena de gratitud me 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 me